En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Sé que muchos en esta mañana, cuando ustedes están escuchando lo que yo les voy a decir, lo que Dios ha preparado en mi corazón para compartirlo, sé que algunos, más de algunos, lo sé, va a llorar en esta mañana. Así que si tiene su pañuelo ahí listo, si usted está preocupada por su maquillaje, aliste su pañuelo por ahí. Y sé que en esta mañana muchos van a reír, porque la risa es de Dios, Dios es un Dios alegre. Y sabe, yo tengo 30 años de edad, yo sé que parezco de 15, a veces me han preguntado que si todavía voy a la escuela. Nadie me cree que tengo 30 años de edad, ya casi llego a los 31 y soy pastor. Y sabe, le digo algo, la mejor decisión de mi vida fue seguir a Cristo Jesús. Y yo le declaro a los jóvenes, jóvenes que están en esta mañana, el mejor trabajo que podemos tener es en la obra de Dios. Nosotros no somos el futuro de la iglesia, somos el presente y somos el hoy. Amén. Así que vamos a leer este versículo que está en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Lo leemos todos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yo nunca me olvidaré de ti. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por darnos este privilegio de adorarte, de cantarte, Señor. De compartir tu palabra, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día como hoy a nivel mundial celebramos que tú te levantaste de la tumba, Señor. Y gracias, Señor, porque esa resurrección nos trajo vida y vida eterna, Señor. Gracias, Padre, que toda la gloria y toda la honra sea para ti en esta mañana. Nos declaramos incompetentes, pero tu misericordia y tu amor nos da la capacidad de poder compartir lo que tú quieres que compartamos. Y en esta mañana, Señor, si algo sale bien, que la gloria y la honra y la exaltación y los aplausos sean para ti, Espíritu Santo. Te honramos y te glorificamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos salvadoreños hay acá? Amén. ¿Cuántos mexicanos hay acá? Gloria a Dios, yo bendigo a los mexicanos. ¿Cuántos guatemaltecos hay acá? Ahí está. Sí, pues. Amén. ¿Cuántos nicaragüenses hay acá? Muy bien. Ahí está. ¿Hondureños? ¿Peruanos? ¿Peruanos? Peruanos. Amén. Ahí ya están. ¿Costarricenses? No hay nadie de Costa Rica. ¿De Sudamérica? ¿Argentina? ¿Chile? ¿Panamá? ¿Panamá? ¿Hay alguien de Panamá? Amén. Gloria a Dios. Miren. No se sienta solo, hermano. Usted no se achique. Así como decimos en El Salvador. Pero ¿cuántos pertenecen al Señor Jesús? Mira, aunque tengamos una diferente nacionalidad. Ah, no pregunté. ¿Cuántos son de Estados Unidos? De este país tan hermoso. Levanten la mano a los estadounidenses. Amén. Gloria a Dios. Ya me iban a linchar. Quiero contarles, hermanos, y quiero compartirles la grandeza que Dios ha tenido en mi vida. Usted me ve acá parado. Me ve guapo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que mi esposa grita cuando digo eso. Me ve... Bueno, tratamos de vestirnos lo mejor posible. Perdonen que ando así. Pero tengo un problema en los pies y necesito usar zapatos cómodos. Pero mire, hermano, usted me ve acá y usted no se imagina la grandeza de Dios en mi vida. Lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso he venido a compartirle a usted. No le he venido a dar lástima. No le he venido a contar mis problemas. Le he venido a que usted tenga más fe. Y que para Dios, ese Dios en el cual creemos, no hay nada imposible. Usted podrá decir, y este bicho, así decimos en El Salvador, y este patojo, o este escuincle, o este chamaco, que tiene 30 años, ¿qué nos va a enseñar de la vida? Y tiene mucha razón. Yo no tengo nada que enseñarle de la vida a usted. Pero sí he descubierto que a mis 30 años de edad hay alguien que se llama Jesús. Que murió por mí, lavó mis pecados, y hoy puedo declarar que Él ha cambiado mi vida. Que Él ha transformado mi vida y quiero amarle para la eternidad. Yo recuerdo que nosotros, yo promulgo de una familia, hermano, de papá y de mamá. Nacimos en la década de los 80. En el 80 nació mi hermana Ruth, allá en Soyapango. En el 81 nació mi hermano Josué. En el 82 nací yo, que fue cuando más alegría vino a la casa, porque vino el más guapo. En el 84 nació mi hermana Susana. Y en el 85 nació mi hermano Jonathan, Eli. Y mire hermano, las parejas de matrimonios hacen planes, planifican. Pero qué triste es cuando los planes no van de acuerdo a los planes del Señor Jesús. Mi papá y mi mamá teníamos una familia común y normal. Planificaron que nuestra vida económica mejorara. Usted sabe que nosotros como salvadoreños hemos vivido una época difícil. 12 años de guerra civil desde el 80 hasta el 92 cuando se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, México. Estábamos en una época difícil en El Salvador. Mi papá y mi mamá, buscando que nuestra vida económica mejorara, le dice mi papá a mi mamá, ¿por qué no te vas para Los Ángeles? A Estados Unidos mi mamá se iba a venir y ella nos iba a ayudar a que todos nos vinieramos para acá. Fue difícil separarnos de mi mamá, hermano, porque mi hermano menor quedaba de seis meses de haber nacido. Yo no sé si usted fuera padre o madre, dejara cinco hijos. Hermano, la única persona que vivía con nosotros era mi abuelita, se llamaba Emilia. Y nosotros de cariño le decíamos Mamila. No vaya a creer que es Pacha, oye. Y mire, hermano, Mamila vivía con nosotros y nos separamos en una madrugada. Mi mamá se vino para Los Ángeles, California. Nos quedamos solos, lloramos todos juntos. Mi papá se quedó triste. Pasó el año 85, el año 86, el año 87, el 88, y no recibíamos ni una llamada de mi mamá desde Los Ángeles hasta El Salvador. No recibíamos ningún saludo. Se quedaron olvidadas todas las promesas que mi mamá nos hizo a nosotros, como hijos, como niños. Y en el año 89 sufrimos la última ofensiva. No sé si ustedes se acuerdan, en El Salvador fue la última ofensiva. Fue donde la guerra estuvo hasta el top, hermano. Fue la época más difícil. Mi papá recibe un paquete desde Los Ángeles, California, allá. Y nos dice, hijos, viene un paquete de Estados Unidos. Nos reunimos todos en la casa, en medio de las balas y de las bombas. Y mi papá, contento, comenzó a abrir el sobre. Hermano, cuando comienza a leer los papeles, comienza a llorar en frente de nosotros. Era un acta de divorcio que mi mamá le mandaba desde acá hasta El Salvador a mi papá. Fue un golpe tan duro en el corazón de mi papá. Fue la primera vez a los ocho años que yo escuché y entendí qué significa la palabra divorcio. Y bueno, mi papá en su desesperación no podíamos seguir viviendo en Soyapango. Nos saca huyendo de Soyapango. Nos vamos para una ciudad muy hermosa que se llama Santa Tecla. Y llegamos a Santa Tecla. No se podía estar ahí tampoco, hermano. Había balas, bombas, muertos por todos lados. Para decirle, hermano, que nosotros no teníamos pelota en ese tiempo. Y de vez en cuando encontramos la cabeza de alguien y le pegábamos. Era el tiempo de la guerra y habían muertos por todos lados. Y mi papá en su desesperación nos dice, hijos, no podemos estar acá. Tenemos que irnos. Nos sube en un bus y nos lleva para Guatemala. Dios bendiga la tierra de Guatemala. ¿Cuántos dicen amén? Llegamos a Guatemala, hermano. No podíamos quedarnos ahí. No andábamos papeles. No andábamos documentos. No había ropa para nosotros. No andábamos nada. Salimos sin nada de la casa. Mi abuelita de 72 años de edad. Mi papá y nosotros cinco. Estábamos en Guatemala y mi papá nos dice, no nos podemos quedar acá. Tenemos que seguir. Cruzamos la frontera hacia México. Veníamos ilegales buscando llegar a Estados Unidos, hermano. Llegando a México, llegamos al Distrito Federal de México. Dios bendiga a México. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llegamos a México. Mi papá se va en su desesperación al consulado de Estados Unidos a buscar que nos dieran visa para poder salir de México hacia Estados Unidos en un avión. Llega llorando al cuarto donde nosotros estábamos y nos dice, hijos, tengo una mala noticia. Al único que le dieron visa es a mí. Y a todos ustedes se la negaron. Vamos a hacer algo. Y llorando nos dice, los voy a dejar acá. Me voy a ir para Los Ángeles. Quédense con Mamila. Yo les voy a mandar dinero. Voy a pagar coyotes. You know where it's coyote. Y mire, hermano, comenzamos a hacer ese plan. Y mi papá se fue. Mire, hermano, si había sido difícil separarme de mi mamá, ahora de mi papá, a mis ocho años de edad, hermano, fue un trauma. Y quedarme en un país donde yo no conocía a nadie. No sabíamos a dónde estábamos. Bueno, se fue mi papá. Se vino para Los Ángeles. Una semana después de haber contratado a los seis coyotes que nos iban a pasar, nos dejan perdidos en México, se roban todo el dinero y nos dejan tirados en México. A mi abuelita y a nosotros cinco. Hermano, el mayor de nosotros tenía once años. El menor tenía cuatro años de edad. Y viene mi abuelita en su desesperación, hermano. ¿Y a dónde nos vamos? ¿Y para dónde agarramos? Mi abuelita no podía leer ni escribir, hermano. Y sabe, hermano, logramos conseguir un cuartito en un mesón, ahí en el DF, y comenzamos a dormir y a vivir en piso de tierra. Era un cuartito de un metro y medio de cuadrado. No teníamos comida, no había dinero. Y yo en mi desesperación le digo a mi hermano mayor Josué, tenemos que buscar trabajo, tenemos que hacer algo porque necesitamos comer. Fue la primera vez que yo solicité trabajo a los ocho años de edad en México. Fuimos a un mercado y yo agarraba las cajas de tomate, hermano, me las ponía encima en el lomo, decimos en El Salvador, y le decía a la señora, señora, déjanos trabajar. Nosotros lo único que queremos es ganar un poquito de dinero. Denos permiso de trabajar. No nos podemos dar trabajo, ¿saben? Lo que vamos a hacer es esto. Vengan todos los días, les vamos a dar la fruta que se está pudriendo. Ustedes le cortan lo que ya nos sirve y agarran lo que está bueno y así pueden estar comiendo. Todos los días sí vamos a recoger fruta, hermano, con mi hermano Josué. Y la llevábamos a la casa, a ese cuartito donde vivíamos. Un día no nos regalaron nada de fruta. Y una señora nos dice, es que ahora no hay fruta que se está pudriendo, la tenemos que vender toda. Pero, ¿saben? Hay una señora que les quiere dar un regalo. Y yo, hey, qué bonito, un regalo, qué chivo, decimos en El Salvador. Y fuimos corriendo, hermano, allá a ese mercado, a ese puesto, y esta señora nos dice, fíjense que aquí tengo siete cajas de aguacate y no las quiero. Llévenselas. Y nosotros comenzamos a jalar, hermano, las siete cajas de aguacate. Yo hasta el día de hoy, hermano, perdónenme a los que andan de verde, pero yo detesto el color verde. Porque pasamos comiendo tres meses, desayuno, almuerzo y cena, aguacate, hermano. Mire, yo veía verde, comía verde y hacía verde también, hermano. Pero antes de comernos cada pedacito de aguacate, mi abuelita se arrodillaba y nos decía, hijos, no importa, démosle gracias a Dios, porque Dios es fiel. Aunque sea un pedacito de aguacate, pero tenemos algo que comer. Y me decía, me decía, versículos de la Biblia, me decía, hijo, en la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y mire, hermano, yo veía una convicción en la vida de mi abuelita que penetró mi corazón. Tuvimos que salir de ese cuartito. Hubo un momento que nos perdimos, no hallábamos para dónde agarrar. Yo tenía el número de teléfono de mi papá y de mi mamá acá en Estados Unidos. Y en una emergencia, así le llamé. Llegamos a una esquina, recuerdo un teléfono público, y lo agarré y le marqué a mi papá. Tres veces no me contestó. No estaba él. Le marqué a mi mamá y a la primera vez me contestó. Tenía años de no escuchar la voz de mi mamá y le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Quién habla? Elías. Y todavía me dice, ¿y quién Elías? Y yo, mamá, soy su hijo. Mire, mamá, ¿y qué pasó con todas las promesas que usted nos hizo? Con todos los juguetes que usted nos iba a mandar. Mire, necesitamos ayuda. ¿Y a dónde están? Estamos en México. No hay para dónde agarrar. Mire, hermano, yo veía los carros, los edificios, las personas caminando. Yo me sentía en medio de la nada. Mis cuatro hermanos sentados en una acera, mi abuelita esperando para ver qué me decían, la llamada. Y me dice mi mamá, hijo, solo tres cosas te puedo decir. Yo no sé si tu papá ya les explicó que yo no tengo nada que ver con ustedes. Segundo, no puedo ayudarles. Y tercero, no tengo dinero. Y se colgó la llamada, hermano. Mire, hermano, esa vez fue el golpe más duro de mi vida. Yo comencé a temblar con el teléfono. Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que el único amor que se compara a tu amor me está dando la espalda en el momento más triste de mi vida? A mis ocho años de edad, hermano, yo quería que el mundo me tragara. Quería desaparecer. Y recuerdo que la única que le conté fue a mi abuelita. Y le dije, mamila, mi mamá me dijo esto. Ella comenzó a llorar y me dijo, hijo, bien recuerdo su mano arrugada sobre mi cara y me dijo, hijo, no llores. Sea macho, me dijo. Le quiero decir unas palabras, me dijo. En la palabra de Dios dice, en el Salmo 27, 10. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y esas palabras penetraron mi corazón, hermano. Y me llenaron en ese momento tan difícil. No sé cómo, hermano, mi abuelita tenía una gracia de Dios tan inmensa en su vida, en su rostro, en sus palabras. Y cada vez que ella me hablaba, sentía que era el mismo Dios hablando a mi corazón. Dios estaba ahí con nosotros a pesar de todo lo que estaba en contra de nosotros. Mi abuelita conoció a gente que venía para los Estados Unidos. Y mire, hermano, no sé cómo, no me pregunte cómo, no me pregunte cuánto. Nos separaron a todos y logramos cruzar la frontera. Nos tardamos seis meses de viajar desde México hasta los Estados Unidos. No quiero preguntar cuántos se han echado a ese viaje porque mejor que le quede en su conciencia. Pero si para un adulto es difícil, imagínese para niños que vienen cruzando la frontera. Muchas gracias, hermano. Le agradezco. Hermano, logramos cruzar la frontera de México con Estados Unidos y llegamos a Los Ángeles. Uno de nosotros pasamos por el río, el famoso río. Otro de nosotros pasamos por un desierto. Yo no debería de estar aquí, hermano. Probablemente me tuve que ver ahogado de calor o en el agua. Cuando yo venía cruzando la frontera, una de las cosas que impactaron más mi vida es que yo vi que violaron a una muchacha a mis ocho años de edad. Yo no entendía eso, hermano. Pero me quedó grabado en mi mente y yo dije, Señor, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Pero aún ahí, hermano, yo sabía que el Señor nunca nos había dejado. Él nunca nos ha desamparado. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Ese mismo día que logramos encontrarnos con mi papá, llegamos a un apartamento que a él le estaban dando permiso de quedarse a dormir en un clóset. En una calle que se llama 43 Play, ahí en Los Ángeles, California. Y ese mismo día que nos abrazamos, las personas de esa casa le dicen, hermano, nosotros no podemos darle permiso ya con los cinco niños más la abuelita, ya son pueblo. Entonces necesitamos que nos desaloje y por favor, pues no sé, no cabemos acá. Esa es la realidad de este país, hermano. Y mire, hermano, comenzamos a caminar. Mi papá agarró su poquita de ropa que tenía y comenzamos a caminar. Llegamos a una calle que se llama Venice, ahí en Los Ángeles. Y recuerdo que mi papá nos llevó a un supermercado que hasta el día de hoy existe, que se llama Nuño Bros. Está en una esquina de Hoover y Venice. Y nos llevó a la parte de atrás y nos dice, hijos, yo quiero que agarren la caja de cartón más grande que puedan, todo el papel que puedan, tráiganselo. Y nos dijo, no importa que no tengamos dónde dormir, no importa que no tengamos ropa, no importa que no tengamos dinero, pero si estamos unidos, eso es lo más importante como familia. Hermano, muchas veces nosotros le damos importancia a las cosas materiales, cuando lo más importante es que Dios quiere que usted se una más a su familia. Y mire hermano, nosotros ese día caminamos y caminamos y llegamos a un puente, a un freeway. Nos metimos debajo del freeway y comenzamos a vivir en la calle. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han dormido en un pedazo de cartón, en un parque, en una gasolinera, debajo de un trailer, debajo de un puente, porque nosotros vivimos ocho meses como homeless, con mi papá, mi abuelita y mis cuatro hermanos. Dormíamos a la intemperie, hermano, pero sabíamos que Dios estaba ahí con nosotros a pesar de todo. Yo no sé si usted está agradecido con Dios por lo que usted se comió hoy en la mañana. Yo no sé si usted está agradecido con Dios por esa colcha que anoche lo arropó a usted, porque muchas veces yo no tuve una colcha en mi niñez. En esos ocho meses sufrimos tanto, hermano. Yo no entiendo cómo los dientes no se me han caído, porque no me lavé los dientes por mucho tiempo, hermano. No me ande viendo los dientes, Osuelo. Yo debería de usar placa. Pero gloria a Dios por su fidelidad. Muchos de nosotros llegamos a la casa y renegamos, ¿y qué hay de desayuno? Frijoles con arroz. Y llegamos al almuerzo, ¿y qué hay de almuerzo? Arroz con frijoles. Por lo menos le dieron vuelta. Y llegamos a la cena, ¿y qué hay de cenar? Casamiento. Hermano, ¿cuántas veces? Gallopinto se llama. ¿Cuántas veces yo anhelé esos frijoles, ese pan que usted desperdicia con mis hermanos? ¿Sabe, hermano? Nos dimos cuenta que la gente que vivía en la calle se dedicaba a recoger latas de aluminio. Agarraban una carretilla del supermercado y la empezaban a empujar y recogían latas y las vendían. Nosotros, para lo único que nos alcanzaba para comer era para una orden de papas fritas con chile. Mi papá nos separaba en una esquina, él se iba a buscar trabajo. Nosotros comenzábamos a recoger latas y mi abuelita nos sentaba en una acera. Elías, aquí están tus cuatro papitas. Susana, aquí están tus cuatro papitas. Elía, aquí están tus cuatro papitas. Pero antes de que nos las comamos, vamos a darle gracias a Dios. Mire la fe de mi abuelita inyectando en mi corazón que a pesar de todo, debemos de decirle gracias, Señor. Oiga lo que decíamos en esa alabanza. Muchas veces no veo la razón porque me viene aflicción, mas sé que Tú lo has permitido para mi bien. Todo lo que nos pasa a los hijos de Dios nos ayuda para bien. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, hermano, en esa época nosotros agarramos a mi hermano menor, a Elí, que tenía cuatro años. Lo aventábamos en los contenedores de basura. Allá en El Salvador, cuando cae algo, decimos cuchumblum. Y mire, hermano, lo aventábamos y caía dentro del basurero. Y mi hermano, yo le decía, Elí, si encontras un pedazo de pan, de pollo o de pizza, probalo. Si está ácido, no lo aventés. Pero si sirve, lo vamos a compartir todo acá. Él empezaba a romper las bolsas, a tirarnos las latas. Y sabe, hermano, Elí era un gran malo. Que todo, Elí, ¿qué encontraste? Y se estaba comiendo todo adentro del basurero, hermano. Y si usted no veía los cinco, no veía los cinco, él era el más gordo de todos. Hermano, a mí me encanta que usted se ría. Me encanta que usted, yo lo estoy transportando a lo que yo viví como niño. Y el desierto que yo tuve que pasar. Yo sé que usted se está riendo conmigo y me encanta que usted se ría. Pero, ¿qué pasaría si fueran sus hijos en un basurero rompiendo bolsas, buscando algo que comer? Eso fue lo que nos tocó vivir a nosotros. Hermanos, de tanto andar caminando en las calles, un día andábamos en una calle que se llama El Varado. Y nos encuentra un mexicano y nos dice, Don David, se llama Don David Sotelo. Y Don David nos dice, ¿y ustedes a dónde viven? No, no tenemos dónde vivir. Nosotros vivimos en la calle. Miren, yo ya no los quiero ver vivir en la calle. Yo tengo estos apartamentos y tengo un single y se los voy a dar y no importa. Vénganse, ya no los quiero ver vivir en la calle. Y sabe, hermano, entendimos que Don David era un ángel de Dios. Que no nos solicitó crédito ni que nada. No, hermano, váyanse, nos dijo. Ahí me lo pagan cuando ustedes puedan. Para nosotros, el entrar a un apartamento pequeño y que tuviera alfombra, hermano, era la gloria. Yo me tiré y me revolqué. Y mire, hermano, tirábamos a mi papá en medio porque mi papá siempre ha sido chiquito, barrigón y panzón, como muchos de los hermanos que están acá. Y lo tirábamos en medio, hermano, y nosotros nos tirábamos encima de él y ahí hacíamos calor y le dábamos gracias a Dios. Mi papá salía a buscar trabajo. Mi abuelita, como experta salvadoreña, podía hacer tamales, pupusas, empanadas. Las hacíamos y las íbamos a vender a la calle. Uno de los lugares donde yo más vendía es el Parque Macartul en Los Ángeles. Yo les vendía a negros, a chilenos, a Nicaragua. Yo no sé qué era lo que vendíamos, pero la gente lo compraba, hermano. Les vendía la soda y me esperaba un ratito para que se la tomaran y después aplastar la lata porque ya la tenía que ir a vender. Y mire, hermano, tenía una práctica para aplastar latas. Lástima que no trajimos latas para darles una demostración. Pero nosotros, hermano, éramos expertos en el trabajo que Dios nos había dado. Y un día le digo a mi abuelita, abuelita, mire, nosotros no tenemos juguetes, compremos una grabadora chiquita. A mí siempre me ha encantado la música y compramos un cassette en 1990. En ese cassette, de un lado era cantado y del otro lado era una pista. Y era una alabanza que dice así, No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. Y usted sabe cómo sigue. Y mire, hermano, esa alabanza la escuchábamos día y noche. Y un día mi abuelita nos dice, hijos, no podemos seguir sin buscar a Dios. Tenemos que congregarnos. Mañana, cuando vengamos de recoger latas, tenemos que ir a esa iglesia que está enfrente. Llegamos ese día, hermano, parqueamos nuestro carro porque aunque era del supermercado, pero teníamos carro. Y lo estacionamos en el parqueo, hermano, y nos bajamos, llegamos a la iglesia, entramos, nos sentamos hasta en la parte de atrás. Y mire, hermano, ese día Dios hizo algo sobrenatural. Mi abuelita, yo no sé si las abuelitas dicen, pero la mía era metida, hermano. El pastor que estaba hablando en ese momento estaba a punto de terminar y dice, yo tengo cinco minutos disponibles para alguien que quiera pasar a dar algún testimonio y quiera pasar a decir algunas palabras porque fíjese, hermano, que una semana antes de llegar a esa iglesia no teníamos nada de comer. No había nada. Y ese día que nos levantamos que no había nada de comer, mi abuelita nos dice, bueno, hoy no hay nada que comer, reunámonos a orar. Tengo una idea, vamos a declarar ayuno y oración. Y comenzamos a orar, llegaron las 12 del mediodía, hermano, y le digo, abuelita, mamila, tenemos hambre, queremos comer, vuelva a traer a sus hermanos, vamos a volver a orar. Y nos arrodillamos, hermano, literalmente en medio del apartamento y oramos por segunda vez. Llegó a las 3 de la tarde y no sucedía nada y le digo, abuelita, qué feo este bolado del ayuno, yo no quiero volver a hacer esto. No, no, hijo, no se preocupe, el Señor ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros. Y volvimos a orar por tercera vez, nos levantamos, fuimos a jugar al patio, hermano, en el patio había una ventana, cuando de repente llegó una palomita, hermano, se paró en la ventana y no solo se quedó ahí, entró a jugar con nosotros. Tal vez era cristiana porque se dejaba agarrar. Y mire, hermano, yo se la tiraba a Josué, Josué se la tiraba a la Ruth, la Ruth se la tiraba a la Susana, y cuando de repente, hermano, entró otra, ¡fum! Y otra, ¡fum! Y mire, hermano, algunos minutos después eran 15 palomitas adentro con nosotros jugando. Mire, hermano, cuando yo vi eso, yo dije, ¡hey, ¿qué pasa aquí? Pero lo que... Pero lo que más me impactó, hermano, fue que como que alguien le dijo a las palomitas, métanse al apartamento. Y se metieron las 15, hermano, yo me quedé tonto, hermano. Es que mire, aunque usted no me lo crea, me quedé con la boca abierta. Bueno, yo en ese momento no me puse a pensar, pero ahora pienso, ¿cómo no es posible eso si Dios alimentó con cuervos al profeta Elías? Y mire, hermano, las palomitas se metieron y cuando terminó de entrar la última, uno de nosotros gritó, ¡hey! Si nosotros hemos orado por comida, tres veces, cerremos la puerta, las ventanas y las matamos a las 15. Mire, mi abuelita me enseñó ese día a desnucar, agárrela del pescuezo y dele vuelta. Las matamos a las 15, hermano, las metimos en una olla, hicimos una sopa, un sopón, que nos duró tres días y tres noches. Yo no le hago explicación, no me lo pregunte, pero sí sé que fue un milagro de parte de Dios. Para él no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando el pastor estaba hablando ese día y estaba dando la oportunidad, pensé que mi abuelita se levantó y le empezó a gritar al pastor, ¡pastor! Y yo dije, quizás mi abuelita quiere contar el testimonio de las palomitas. ¡Pastor, pastor! Aquí están cinco niños que quieren pasar a cantar y yo la vuelvo. Y mire, hermano, ¿y usted sabe cómo son las abuelitas? ¡Que pase, le digo! Y nos pasó a los cinco, imagínense, cinco niños delante de ustedes, doce, once, diez, nueve, ocho, y así. Y mire, hermano, yo me daba una vergüenza como usted no tiene idea. Uno de mis hermanos había perdido un zapato en un basurero y se paraba como que era Garza en el único que tenía. Yo andaba en chores, andábamos todos sucios y sonó la canción, hermano, y comenzamos a cantar. Cuando yo abrí los ojos, cuando terminó la alabanza, hermano, yo me fui de espalda. toda la congregación estaba llorando, literalmente, hermano, niños, jóvenes, adultos, ansiados, todos, hermano. Y yo empiezo a pensar, señor, ¿será que los hermanos sienten el olor? Porque muchos lledemos, porque muchos apestamos. Les quiero preguntar algo, ¿cuántos, con honestidad, cuántos alguna vez han tenido piojos? Pastora, ¿usted alguna vez lo tuvo? Levanten la mano con honestidad, hermano. Mire, hermano, porque en ese tiempo, mire, yo les soy honesto, en ese tiempo, nosotros no queríamos acercarnos a la gente, estábamos invadidos de piojos los cinco. Eran nuestros mejores amigos. Qué rico esa rascazón, ¿verdad? Así que dígale a la persona que tiene a su lado, Dios lo bendiga, hermano, piojoso. Y mire, hermano, comenzamos a ver que la gente nos quería saludar, nos quería dar la mano y se querían acercar a nosotros y nosotros teníamos miedo, hermano, de saludar a la gente. Ese día llegó mi papá a buscarnos y un señor se sacó una tarjeta y le dice a mi papá, hermano Naín, Dios ha depositado un tesoro en sus manos y ese tesoro son sus hijos. Yo tengo un estudio de grabación y quiero regalarle la primera producción musical a los niños. Llévelos a mi casa y vamos a hacer esta producción musical. Hermano, no sé de dónde se sacaron las canciones, no sé de dónde se sacaron los temas ni nada. Alguien nos regaló ropa para podernos tomar una fotografía y sabe, hermano, grabamos esta producción que se llamó Cantaré al Señor por Siempre en 1990 y esta persona nos regaló 300 copias para poderlas vender. Llegamos otra vez a la misma iglesia y ese día se vendieron las 300 copias a 8 dólares cada uno. Eran 2,400 dólares que mi papá nunca en su vida había tenido. Ese día Dios comenzó a levantarnos. Comenzamos a visitar muchas iglesias y en el 92, en el 91 grabamos una segunda producción que se llamó Tienes que sonreír. En el 93 grabamos otra producción que se llama Volarán como las águilas y en el 94 grabamos una cuarta que se llamó Entrada Triunfal. Éramos cinco niños salvadoreños abandonados por su mamá, pobres, pero ricos en Cristo. Si le va a aplaudir, apláudale con todo su corazón. Y Dios comenzó a cambiar nuestra vida. Nos cambió de apartamento, Dios nos regaló un vehículo, era una van del año 72 donde andábamos, ya no era carrito del súper, donde andábamos cantando y nos fuimos desde California hasta Tenesí, hermano, a cantar. Yo conozco Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tenesí, Oclajón, Marcanzas, Texas, Arizona, Nuevo México y un montón de lugares. Me da risa, hermano, porque nunca se nos pinchó una llanta, nunca nos paró migración y sabíamos que Dios estaba con nosotros. ¿Sabe? Antes de que nosotros viniéramos para acá, para los Estados Unidos ilegales, yo recuerdo que cuando estaba pequeño alguien nos llegaba a dar clases de escuela dominical a la casa y era una hermana que se llama Hermana Betty. La Hermana Betty, ella nos enseñó de la Palabra de Dios y ella había perdido a su esposo en la guerra. Recuerdo que durante estos cinco años que estuvimos acá en Estados Unidos, la única persona que nos escribía cartas era la Hermana Betty y donde íbamos a las iglesias, hermano, yo veía que las hermanas solteras se le acercaban a mi papá y un día le decíamos a mi papá, papá, a nosotros no nos gusta que la gente se te acerque y aquí tenemos un problema. Nosotros ya entendimos que mi mamá no va a regresar, que mi mamá no nos quiere, pero sí queremos tener una mamá. Vos necesitás una esposa y ya tenemos la solución para esto. O es la Hermana Betty que está en El Salvador o no es nadie. Hicimos que se comenzaran a escribir por correo cartas y en 1995 mi papá toma la decisión de llevarnos de regreso a El Salvador. Llegamos a El Salvador y adivine quién era la única persona que nos estaba esperando. La Hermana Betty. Ese día nosotros le dijimos Hermana Betty cree que usted nos puede adoptar y adivine qué dijo. Dijo que sí. Tengo 18 años de tener a la mejor mamá del mundo. Porque mamá y papá no es el que engendran. Son aquellos que te han apoyado que son los tíos. Hermano, aproveche lo que usted tiene a su lado. Aproveche a sus hijos. Aproveche a su mamá. Llámeles por teléfono y dígale cuánto los ama. Porque lo que usted tiene es el tesoro de lo que muchos no tenemos. Yo quiero terminar con esto en esta mañana. Dios es un Dios perfecto. ¿Se acuerdan en esa primera iglesia donde canté todo piojoso? Aunque andaba así todo sucio yo sabía que había niñas que me admiraban. Y sabe hermano en esa iglesia conocí a una niña que se llama Emilia. Igual a mi abuelita. Se llama Emilia y nos hicimos amigos de la escuela dominical. Yo era tres años mayor que ella y en el 95 perdimos comunicación. El Señor me había regalado el ministerio de pastorear y andar cantando. Andaba haciendo una gira en Centroamérica y llego a mi casa y me voy dando cuenta que en un mensaje en mi computadora me pusieron un mensaje era esta persona esta niña que se llamaba Emilia Chávez y me empieza a escribir Elías no lo puedo creer que te he vuelto a encontrar. No lo puedo creer que seguís cantando y seguís sirviéndole a Dios y me empieza a contar su testimonio hermano y esta niña se había convertido en una sierva de Dios se había convertido en misionera había estado predicando la palabra de Dios en la selva de Suramérica en Perú y de repente ella es de padres salvadoreños y le digo no te gustaría venir a hacer misiones al Salvador conmigo tú predicas y yo canto o viceversa y ella no lo dudó hermano se fue para El Salvador el mismo día que ella llegó yo no creía en el matrimonio me costaba entender que yo me tenía que casar porque yo tenía miedo de fracasar por los mismos traumas emocionales que yo había vivido con mi mamá pero ese mismo día cuando llegó Emilia del Salvador cuando yo la vi cruzar la puerta del aeropuerto Dios me dijo Elías vos que no te querías casar vos que no creías en el matrimonio ahí está tu esposa ella es hermano anduvimos solo dos meses y medio y Dios nos unió y nos casamos quiero presentarles a mi esposa tenemos dos años de estar casados y ahí está mi hija Emily que tiene siete meses de edad y yo honro a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida para Él no hay nada imposible hoy en la actualidad mi papá la hermana Betty que es mi mamá verdadera son pastores de una iglesia en El Salvador mi hermano Josué con el que fui a pedir trabajo al mercado en el DF Él es pastor de una iglesia Elí al gordo que tirábamos al basurero Él es pastor también mi hermana Susana es pastora de jóvenes es ministro de alabanza con su esposo y mi hermana Ruth también están en la iglesia mi abuelita Mamila ella falleció hace tres años pero está en la presencia de Dios y ella un día me dijo antes de morirse hijo yo no le dejo carro no le dejo casa no le dejo herencia lo único que le dejo es la palabra de Dios en su corazón y eso ha germinado en mi corazón hermano y ahora estoy aquí para decirle hermano que para Dios no hay nada imposible aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá para siempre denle fuerte aplauso al Señor en esta mañana estamos a punto de terminar y quiero dejarles con este video no sé si podemos apagar las luces de acá yo quiero que vea estas fotografías que las he traído como evidencia de mi historia espero que sea de mucha bendición para usted ya está sonando la música ahí está Josué cuánto te amo y te anhelo y no vivo sin ti mi Jesús quiero agradarte oh Dios toma mi corazón y mis sueños te doy solo a ti camina conmigo Señor agradarte será mi adoración eres mi dueño Señor ese de hecho eres Azule soy yo hermano junto a ti Señor enséñame hacer tu voluntad dirige cada paso de mi caminar y cada amanecer y atardecer y al anochecer yo quiero ser tu voluntad hoy quiero expresar Señor cuánto te amo y te anhelo y no vivo sin ti esos son dos amigos muy especiales para nosotros el dúo Esperanza quiero agradarte cuando tenían pelo ahí estamos el equipo completo mi abuelita mi papá y nosotros cinco y mis sueños te doy solo a ti camina conmigo Señor mientras ve este video hermano yo quiero que usted le dé gracias a Dios por su familia por lo que Dios le ha dado por esas bendiciones que le ha dejado llover sobre su vida yo soy dueño Señor y quiero estar junto a ti Señor enséñame a ser tu voluntad dirige cada paso Señor y en cada amanecer y atardecer y al anochecer yo quiero ser tu voluntad Señor 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 enséñame a ser tu voluntad dirige cada paso dirige cada paso de mi caminar y en cada amanecer y atardecer y al anochecer yo quiero ser tu voluntad y en cada amanecer y atardecer y al anochecer yo quiero ser tu voluntad y en cada amanecer y atardecer y al anochecer yo quiero ser tu voluntad 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 cuantos le dan gracias al Señor por su voluntad amén cuantos creen que esta mañana ha sido una mañana especial gracias hermanos por soportarnos y sé que nos hemos pasado un poquito en el tiempo pido perdón pastor porque sé que que Dios ha hablado a muchos corazones cuantos quieren conocer a la hermana Betty ¿quieren saber quien es la hermana Betty? ella les manda un saludo desde el Salvador a ustedes bendiciones hermanos soy el hermano don Naín Ariaza un saludo desde el Salvador quiero presentarles en esta oportunidad a mi esposa mejor conocida como la hermana Betty soy la hermana Betty maestra de escuela dominical quien un día conoció a Lías y a sus hermanitos y después convirtiéndome en la mamá de ellos quiero agradecer su respaldo por el ministerio de Lías quien canta y predica llevando nuestro testimonio para bendición de muchos gracias que el Señor le bendiga hermanos muchas gracias por el respaldo el apoyo que dan a Lías en su ministerio yo sé que su música su palabra va a ser de mucha bendición para ustedes que el Señor les bendiga gracias hermanos por esta oportunidad que ustedes me han dado de poder compartir mi vida ahora nos reímos de la vida porque Cristo está con nosotros y para Él no hay nada imposible si usted quiere bendecir nuestro ministerio por ahí está nuestro material nuestros dos discos y de esa manera podemos empujar esto que Dios nos ha recomendado hacer así que mil gracias pastor por esta mañana por esta oportunidad muy especial yo quiero que se ponga de pie vamos a orar yo quiero que levante sus manos y le dé gracias a Dios dígale Señor gracias gracias Padre Celestial por lo que tú has hecho Señor Padre sabemos que probablemente nos hemos pasado unos minutos más Señor pero vale la pena Señor Jesús vale la pena sentir tu presencia en esta mañana yo quiero que usted le dé gracias a Dios por su familia si hay alguien que usted lo ha dañado lo ha ofendido dígale Señor yo quiero sentir tu perdón en mi corazón gracias Señor porque un día tú llegaste a mi corazón y pude perdonar a mi madre Señor y volví a hablar con ella y le dije mamá no importa lo que haya pasado te perdono y te amo con todo mi corazón y gracias Señor por este momento descubrí tu amor por mí tu misericordia por mi vida Señor yo quisiera hacerle un llamado especial a aquellos que nos acompañan por primera vez yo quisiera que la iglesia nos ayudara a orar por esas personas que hoy nos acompañan por primera vez yo quisiera invitarle a usted amigo usted es el más especial después de la presencia de Dios en este lugar yo quiero invitarle que usted conozca a ese Cristo que cambió mi vida y si usted quiere aceptar al Señor Jesús en su corazón en esta mañana no es un cambio de religión es un cambio de corazón es una relación con ese Jesús que todo lo puede que se convierta en nuestro mejor amigo todos vamos a repetir esta oración con ustedes repítalo conmigo Señor Jesús te doy gracias por tu amor por mí reconozco que soy pecador reconozco mis fallas delante de ti pero te doy gracias porque tú viniste a morir en la cruz del calvario por mi vida hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú te conviertas en el Señor y Salvador de mi vida y sé que un día vas a regresar por mí quiero vivir para la eternidad y te doy gracias por aceptarme como soy en el nombre de Jesús amén